Vamos con el siguiente ejercicio, muy sencillo, veamos Raíz quinta de 2 a la 10 por 3 a la 15 Veamos Ya aprendimos para este tiempo Que 2 elevado a la 10 raíz quinta Va a ser 2, 10 arriba y 5 en el denominador De la fracción que va a ser exponente Por 3, 15 arriba y 5 abajo Podemos simplificar estas fracciones ¿Cómo simplificamos estas fracciones? Sacando de quinta cada uno Quinta de 10 es 2 Y quinta de 5 es 1 O sea, 2 elevado a la 2 Porque este 1 ya se me simplificó 15 entre 5 es 3 O sea, 3 elevado a la 3 Y ya tenemos números más simples 2 elevado a la 2 es 2 por 2 Y 3 elevado a la 3 es 3 por 3 por 3 2 por 2 es 4 3 por 3 por 3 es 27 Y 24 por 7 sería Perdón, 27 por 4 sería 108 Y esta sería la respuesta correcta Bueno, aquí también muy emocionante Lesificial de corpíritas Éxalo